¡Hola! Este día quiero compartir con ustedes uno de los trabajos que hemos estado realizando en estos días y es que hemos estado realizando algunos stickers en Whatsapp así que quiero contarles y enseñarles los stickers que hemos creado para que ustedes puedan utilizarlo además también en la descripción de este vídeo les estaré dejando un enlace para que se unan a un grupo de Whatsapp donde estaremos compartiendo estos stickers en Nahuatl para que podamos utilizarlos y divertirnos mientras aprendemos Nahuatl veamos, son tres paquetes, conozcamos uno por uno en el primer paquete encontramos más que todo saludos, frases cordiales, las famosas palabras mágicas así que comencemos, el primero es yekpeina, yekpeina, ya sabemos qué significa buenos días, yekpeina el segundo sería yektiutak, yektiutak, buenas tardes el tercero sería yektayua, yektayua, una luna muy bonita y todos los stickers quiero comentarles que tienen movimiento así que están muy pero muy 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 bonitos el siguiente es una forma, pues la forma de negar tesu, tesu, que significa no, no la siguiente es eje, 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 que significa sí, sí, sí y tenemos kia, kia, que es una afirmación más rotunda es una afirmación en donde estamos expresando que es como un claro, un sí, un sí rotundo así que tenemos dos dos maneras de afirmación, digámoslo así luego tenemos niagua y pues sabemos que en náhuatl una persona debe decir niagua y la otra debe responderle xiagua, 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 ya vete, ya vete uno pide permiso y el otro se lo da y tenemos otra pregunta esta pregunta va dirigida para una persona y para varias personas tenemos gent y nemi, ¿cómo estás tú? pero también hicimos la variante porque a veces podemos estar en un grupo de whatsapp y queremos preguntarle a todos ¿cómo están? no sólo a una persona sino a varios entonces sí sería gent y nemi, ¿cómo están ustedes? ¿cómo están ustedes? gent y nemi también tenemos el siguiente que es nahaninemi suhzuliek esto es para responder a la pregunta anterior ¿cómo estás? o ¿cómo están? y respondemos nahaninemi suhzuliek yo estoy muy bien yo estoy muy bien nahaninemi suhzuliek también podemos decir nahaninemi suhzuliek nahaninemi suhzuliek yo estoy bien yo estoy bien también podríamos decir nahaninemi suhzuliek yo estoy más o menos más o menos y podríamos también decir Otra posible respuesta que podríamos tener sería Yo estoy enfermo Y vemos que pues también por deducción las personas si no saben náhuatl Se pueden ir guiando por las animaciones y van a entender cuál era nuestra respuesta O qué es lo que queríamos decir Este otro me parece muy gracioso y es Tai ¿Tai? ¿Qué significa? ¿Qué? Y este sticker para ser honesto se lo vi a otra compañera Que estudió con nosotros el año pasado Y me gustó muchísimo y quise hacer también mi versión Y traérselos en este paquete de stickers en náhuatl Tenemos acá el siguiente que es Esa es una afirmación para decir que algo está muy bien Muy bien como estoy de acuerdo El también lo podríamos ocupar en lugar del también O el nemiyek también como Está bien, está bien, muy bien O está bien Sugzuliek, muy bien Nemiyek, está bien Como para afirmar que estamos de acuerdo con algo O para decir que algo nos parece bien, ¿verdad? También tenemos el tenigmati Tenigmati No sé, no sé, tenigmati También tenemos el shiguchi yek Shiguchi yek Que sería duerme bien Duerme bien Es decir, como descansa bien, ¿verdad? Es para cuando ya nos vayamos a despedir, a dormir Y pues necesitemos desearle a alguien que duerma bien Y ahora, si son varias personas, podríamos decir Shiguchi yek Shiguchi yek Duerman bien En este caso ya son varias El anterior era una sola persona Shiguchi yek En este caso es Shiguchi yek Duerman bien ustedes Tenemos otra frase acá Importante Yuyumuga nu yulu Que sería como Me pica el corazón Esta frase sería para En nahuatl Pues lo ocupamos para decir como ¡Qué nervios! Estoy emocionado ¡Qué emoción! Entonces es como que Sentimos una picazón en el corazón Y nos emocionamos Otro sticker que nos puede servir bastante Es Ni mayana Ni mayana Tengo hambre Tengo hambre Ni mayana Y tenemos acá Otro Otro sticker Que puede ser que Le contamos a alguien Que teníamos hambre Y si nos preguntan ¿Qué haces? ¿Verdad? Y nosotros podemos decir Ni ta qua Estoy comiendo Ni ta qua Estoy comiendo Y tenemos el siguiente Que es La persona Amablemente Nos puede regresar Este sticker Y nos puede decir Buen provecho En nahuatl Existen varias formas De decir Buen provecho Una de ellas es Que significa Come bien Que sería como Come delicioso Come rico Come sabroso Y también sería como Un buen provecho Esto es para Singular Es decir Para una sola persona Come bien O come rico Pero Si queremos decírselo A varias personas Ya sería Coman bien O sea Buen provecho Pero a un número Grande de personas O Chita qua gan A huyac Coman rico Ustedes A un grupo De personas Y tenemos El otro Sticker Que sería Galanchín Galanchín Que sería Bonito Bonito Entonces a veces Vemos algo O mandan algo Y decimos Galanchín Bonito Y tenemos El último De este paquete Que sería El Ay te Ay te Que en español Pues sería Ay no El monito Pues que hizo Muy popular Este Sticker Este sticker Ahora está En náhuatl Ahora vamos Con el siguiente Paquete De stickers Y serían Estos El segundo Paquete Pues acá Es variado Al igual que el tercero Vamos a encontrar Hablar de todo Y acá Pues nos pusimos Un poquito Románticos Y tenemos El primero Que dice Suj Zul Nimetsnegi Suj Zul Nimetsnegi Que sería Te quiero Mucho Mucho Yo te quiero Entonces El te quiero Mucho ¿Verdad? A veces Tenemos una Plática Con el novio O la novia Y pues necesitamos Ahí Un sticker Bonito Para esa Persona Especial También Puede ser Que solo Le digamos Nimetsna Suj Te amo Yo te amo Te amo Nimetsna Suj También Tenemos Estos Otros Sticker Que Pues Me parecieron Importante Incluirlos Y el siguiente Dice Shinechnapalu Shinechnapalu Vemos a una Persona Triste Y a otra Persona Que llega A consolar A alguien Shinechnapalu Significa Abrázame Abrázame Porque a veces Podemos necesitar Un abrazo De alguien Si es Si nos Sentimos Tristes Pero A veces El abrazo También no puede Ser solo Un momento De tristeza Sino En un bonito Momento Entonces Es como Shinechnapalu Abrázame También Pero Ahora con Los muñequitos O con estos dibujitos Un poco más Alegres Entonces Ahí va a depender Del contexto En el que queramos Utilizarlos Y también Otro Para Para ir Adentrándonos Más En esto Del Del amor Sería Bésame Bésame Repetidas Veces Es como Cómeme Los cachetes Vea Seguramente Por la Por la acción Que hacemos Al Besar Entonces Repetidas Veces Muchas Veces Y tenemos El siguiente Que sería Que sería Me gusta Mucho Mucho Me gusta Me gusta Mucho Y tenemos El siguiente Que es una carita Así como sorprendido Diciendo Como diciendo Dios Mío Dios Mío Entonces Es como Como Bueno Literalmente Dice Mi padre Dios Pero es como Una expresión En náhuatl Que se ocupa Como Como cuando Estamos muy Muy sorprendidos O Bueno Como en español Que decimos Dios mío Pero en náhuatl Se dice Mi padre Dios Entonces Es como Que Una exclamación Porque algo Está pasando Porque estamos Sorprendidos Entonces Ahí va a depender Del contexto En el que Queramos Utilizarlo El siguiente Me parece Algo Chistoso Y es Que significa Tengo miedo Tengo miedo Y esto Pues porque A veces Nos cuentan Algo Y pues Le queremos Decir a la Otra persona O expresar Nuestros sentimientos Tengo miedo El siguiente Sería Que sería Yo amo Al náhuatl Yo amo Al náhuatl Yo amo Al náhuatl Y tenemos Otro Sticker Que sería Taipanuk Taipanuk ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque probablemente Entramos a una Conversación de grupo O algo Y queremos O a otra Persona Le preguntamos ¿Verdad? Sobre alguna Situación ¿Y qué pasó? Para ese momento Nos puede servir Este bonito E-sticker Tenemos el siguiente Que es Padius Padius Que es Gracias ¿Verdad? Padius O también También tenemos El Sucsulpadius Sucsulpadius Que sería Muchas gracias Muchas gracias Y pues Cuando agradecemos Generalmente Pues también Tenemos que Estar dispuestos A decir De nada O por cortesía También decirle A la otra persona De nada Y tenemos acá Este es otro De los Que me parecen Un poco Graciosos Y en este caso Dice Taiuni Taiuni Que significa Como ¿Qué es eso? A veces Mandan algo Probablemente Que no deberían O algo Durante la conversación Y entonces Decimos Taiuni ¿Qué es eso? Y están Los ojitos Y la boca Así como Sorprendidos ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y tenemos Al chavo Uni 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 Eso 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 Y tenemos Otro de los Que en lo particular Me gustan bastante Es este Que es El náhuatl No Ha muerto El náhuatl No Ha muerto El náhuatl Te sumi Y tenemos Y tenemos El siguiente Que es como Para acompañar Esta frase O para terminar La anterior Nenáhuatl Xuchigisa El náhuatl Florece Nenáhuatl Xuchigisa El náhuatl El náhuatl Florece Entonces El náhuatl No está muerto El náhuatl Florece Y tenemos El siguiente Que es Nenáhuatl Yultuk Yultuk Significa Estar vivo Entonces Nenáhuatl Significa El náhuatl Está vivo El náhuatl Está vivo Y tenemos El siguiente Que es Shipagi Shipagi Que sería Como Podemos Mandárselo A alguien Y decirle Ah Significa Sé feliz Shipagi Literalmente Significa Sonríe Sonríe A veces Pues queremos Darle Ánimo A alguien Y pues podemos Decirle Shipagi Sonríe Sonríe Y tenemos Este otro Que sería Timumachitigan Náhuatl Palte Migi La frase Icónica De nuestro Canal de Youtube Bueno De nuestra Iniciativa En general Timumachitigan Náhuatl Palte Migi Vemos a dos Personas Con su Indumentaria Con sus Trajes Y pues Con la Famosa Frase Tenemos El siguiente Que sería Tigishmatigan Netupal Que sería Conozcamos Lo nuestro Tigishmatigan Netupal Netupal Puede ser Nuestra cultura Netupal Puede ser Todo lo nuestro Todo lo nuestro Nuestro vestuario Nuestras historias Eso es Netupal Tigishmatigan Netupal Conozcamos Lo nuestro Y tenemos El último De este paquete Que sería Nishpinawa Nishpinawa Que sería Como Tengo Vergüenza Tengo Pena Entonces En algún Momento En el que Estemos En una Conversación Así como Vergonzosa Pues decimos Nishpinawa Como Que pena Que pena Tengo Tengo Pena Que vergüenza Tengo Entonces Es como Que Para Esos Momentos Donde Donde La conversación Se pone Un poquito Penosa Ahora Vamos Con el Último Paquete Y en el Último Paquete También Es muy Variado Y Comenzamos Con Este Sticker Que dice Tesu Tesu Como No No Literalmente Vemos la Intención De Jerry Ahí Como Triste Llorando Como Apenado También Sería De buscar El Contexto Y el Momento Ideal Para Enviarlo ¿Verdad? No Y Tenemos El Siguiente Sticker Que es Que Dice Gusgatan Que es El Nombre Del Salvador Y Tiene El Ícono O El Pictograma O El Ideograma Mejor Dicho De El Salvador El Nombre Antiguo Recordemos Que antes No Existía La Escritura Y Pues Este Es El Ícono Que Aparece Registrado Para Estas Tierras De El Salvador Tenemos El Siguiente Que Dice Nahani Gusgatan Chanej Nahani Gusgatan Chanej Que Significa Yo soy Salvadoreño Yo soy Salvadoreño Y Tenemos El Siguiente Que Sería Este Y Dice Nipah Pagi Nipah Pagi Que Eso Es Como Para Decir Estoy Feliz Estoy Sonriente De De Enojado Estoy Estoy Enojado Por Eso Parece Acá El Monito Este Monito Blanco Con Con Un Palo Y Tenemos El Siguiente Que Es También Nimetsnegi Nimetsnegi Te Quiero Te Quiero Yo Te Quiero Nimetsnegi Y Tenemos El Siguiente Que Sería Najanusan Para Contestarle A Esa Persona Que Nos Está Diciendo Que Nos Quiere Yo También Najanusan Yo También Tenemos El Siguiente Que Sería Niyultagetza Eso Está Algo Gracioso Porque Niyultagetza Sabemos Que Es Hablar Con El Corazón En Nahuatl Nosotros No Pensamos En Nahuatl Nosotros Estamos Hablando Con Nuestro Corazón Esa Es Una De Las Palabras Más Bonitas Que Tiene El Nahuatl ¿Por qué? Porque A veces Cuando Nosotros Estamos Hablando Con Nosotros Mismos Bueno En Español Decimos Estamos Hablando Solos Somos Locos En Nahuatl No En Nahuatl Usted Siempre Platica Con Usted Mismo Con Su Corazón Y Tiene Mucha Lógica Que Se Piense Así Porque Nosotros Por Ejemplo Si Teníamos Que Hacer Algo No Sé Si Les Pasa O Solo A Mí Que Ustedes Se Ponen A Pensar O Hablar Con Ustedes Mimos Y Dicen Tuve Que Haber Pagado El Recibo Hoy Tuve Que Haber Hecho Esto Hoy O Tuve Que Haber Ido A Este Lugar Hoy Pero No Fui Me Tengo Que Acordar O Se Me Están Olvidando Las Cosas O Voy A Ir A Comprar Esto Voy A Comprar Lo Otro En Náhuatl Pues No Estamos Hablando Con La Pared O Con El Aire O Solo Nosotros Sino Que Estamos Hablando Con Nuestro Corazón Cada Vez Que Nosotros Pensamos Por Eso Dice Estoy Pensando Sería El Equivalente En Español Pero Literalmente En Náhuatl Suena Más Bonito Yo Estoy Hablando Con Mi Corazón Por Eso Nos Estamos Conectando Ahí Bien El Siguiente Sería Kyanen Inagak Esto También Me reí Mucho Cuando hice Este Sticker Porque Dice Kyanen Inagak Como Así Que De Y Pues A veces Nos están Contando Algo O Pasa Algo Y Nosotros Esperábamos Otro Resultado Y Pues De Verdad Que Nos Quedamos Así Como Como El Payasito Verdad Con No sé Como Engañados O Burlados Entonces Kyanen Inagak Así Que De Verdad Así Que De Y Tenemos El Siguiente Que Sería Mashinem Yek Mashinem Yek Que Estés Bien Que Estés Bien Que Estés Bien Y Tenemos El Siguiente Que Sería Nahanimo Machtía Ne Náhuat Yo Estudio O Aprendo El Náhuat Yo estudio Aprendo El Náhuat Y es Un Perrito Ahí Con Lentes Oscuros No Se Ve Muy Bien Por El Fondo Que Tengo Yo Acá Pero Si Tienen El Fondo Blanco Lo Van Van Poder Ver Mucho Mejor Yo Estudio Náhuat Yo estudio El Náhuat Aprendo El Náhuat Y Tenemos El Siguiente Que Es Se Se Volvió Muy Popular Gugul Si Huapil Como Diablo Señorita Entonces Es Muy Chistoso Habría Que Buscar El Momento Donde Podemos Utilizarlo Pero Me Pareció Chistoso Interesante Agregarlo Diablo Señorita Bien Tenemos El Siguiente Que Sería Uninuchagu Eso Mi Amigo Eso Mi Amigo Uninuchagu Y Tenemos Un Puño Ahí Porque Algo Nos Pareció Estos Otros Son Muy Interesantes También Esas Palabras Son Nuevas No Las Encuentran Ustedes En Ningún Diccionario El Año Pasado Con Nancy Insista Durante Las Clases Las Descubrimos Y Pues Me 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 Encantaron Y Quería Agregarlas A A Estos Stickers Pues Para que Queden Para la Posteridad Para que Se lo Aprendan Ustedes Y No Desaparezcan Y No Se me Olviden A mí O No Se nos Olviden A las Personas Que Lo Estudiamos Sino Que Eso Es Lo Bonito Cuando Se Aprende Algo Compartirlo Con Yajaya Yajaya Cuando Usted Está Diciendo Algo O Prometiendo Algo En Nahuatl Si Usted Dice Yajaya Significa Que Usted Está Dando Su Palabra De De Va A Hacer Algo Entonces Si Usted Le Está Diciendo A Alguien Bueno Sería Como Te Lo Prometo Te Lo Juro Que Lo Voy A Hacer Entonces Es Como Que Usted Está Haciendo Un Juramento Una Promesa De Que Va Hacer Algo Digamos Usted Le Esté Mensajeando O Diciéndole A La Otra Persona Mañana Voy A Tu Casa Entonces Y Manda Este Este Sticker De Yajaya Es Como Para Decirle Te Lo Juro Que Si Que Voy A Llegar Te Doy Mi Palabra Que Voy A Llegar Yajaya Yajaya Es Como Para Decirle Si Voy Voy A Llegar Voy Voy A Llegar Y Tenerlo Por Seguro Porque Te Doy Mi Palabra Completamente Y Tenemos Wel Yajaya Wel Yajaya Que En Este Caso Es Por Si Somos Un Poco Más No Sé Las Abuelas Lo Asocian Mucho A La Religión Y Ellas Te Dicen Wel Yajaya Como Diciendo Primero Dios Vendría A ser Como Un Ojalá Para Nosotros En Español Entonces Cuando Usted Ustedes Estén Haciendo Planes Por Ejemplo Mensaje Y Estén Diciendo Ay Como Que Queremos Ir A Tal Lugar Y Ojalá Que Ojalá Que Pueda Ir A Tu Casa Ojalá Que Podamos Ir Al Cine Entonces Es Como Ese Wel Yajaya Podemos Verlo Como Un Primero Dios O Como Un Ojalá Entonces Es Como Bueno Eso Decir Algo Que Un Deseo Que Queremos De Que Algo Se Se Cumpla Pero Tal vez No Está En Nuestras Manos El Que Se Cumpla O No Sino En La Naturaleza En Dios En En Algún Ser Superior Que Nosotros Creamos Entonces El Clima También Entonces Como Que Va A Depender De Todo Lo Externo Para Que Se Haga Esa Esa Para Que Se Lleve A Cabo Esa Palabra Que Estamos Dando Esos Planes Que Estamos Haciendo El Siguiente Sería Yectanestuk Mutunal Que Significa Pues Es La Forma En Nahuatl Para Decirle A Alguien Feliz Cumpleaños Yectanestuk Mutunal Es Buen Día De Tu Vida Buen Día De Tu Vida Bueno Tunal Realmente Lo Traducimos Como Vida Pero Realmente Tunal Es La Energía Es El Calor Vital Es Lo Que Nos Mantiene Calientitos Es Lo Que Lo Que Pues Nos Mantiene Saludables Es Como Esa Fuerza Esa 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 Energía Que Nos Mantiene Vivos Y Pues Definitivamente Se celebra El Día En Que Se Nos Fue Dado Entonces Es Como Buen Día De Tu Vida De Tu Tunal Tu Tunal Sabemos Que Implica Todo Eso La Vida El Calor La Fuerza Los Ánimos La Salud Eso Es Tunal Entonces Buen Día De Tu Vida Porque En Ese Día Pues Se Te Dio Tu Vida Se Te Dio Tu Tunal Y Pues Hay Que Celebrarlo Hay Otro También Acá Yectan Estuk Mutunal Buen Día De Tu Vida Igualmente Para Desearle A Alguien Pues Un Feliz Cumpleaños Solo Cambian Acá Las Figuritas Pero Es El Mismo Mensaje Yectan Estuk Mutunal Igual Pero Ahora Con Un Regalito Y Ya casi Vamos Terminando Tenemos El El Siguiente Que Es Timuitat Y Que Significa Nos Vemos Timuitat Nos Vemos Y Vemos Ahí A Mario Bros Despidiéndose Y Pues Muy Bonita La Frase Timuitat Nos Vemos Y Tenemos Acá El Siguiente Que Sería Techitagueta Techitagueta Como Diciendo Ya Nos Vieron La Famosa Frase De Ludovico O El Famoso Sticker De Ludovico Diciéndonos Diciendo Ya Nos Exhibistes Como Tal No Existía La Palabra Exhibir Pero Se Me Ocurrió Que Lo Más Parecido Podría Ser Esta Frase Porque Tech Significa Nos Ita Ver Y Pues Get Es el Pasado Más El A Que Es el El Enfático Sería Como Un Ya Nos Vieron Ellos A Nosotros Entonces Es como Que Ya Nos Vieron Entonces Es como Ya Nos Exhibiste Ya Nos Exhibiste Y Y Último Para Terminar Tenemos Otro De La Familia Peluche Que También Se Ha Hecho Muy Popular Que En Español Es La Fina Y Tenemos Acá En Náhuatl Le Pusimos Ne Wey Que Sería Igualmente El Grande La Grandiosa Acordémonos Que En Náhuatl Pues La Palabra Wey No Tendría Género Puede Ser Para Un Hombre O Para Una Mujer Entonces Sería Como La Grandiosa La Grande La Importante Wey Pues Es Una Palabra Que Tiene Muchos Significados Y Entre Ellos En Este Contexto En Específico Sería Como La Grandioso Grandiosa Importante Famosa Entonces Es Como Alguien Grande Pero Pero No De Estatura Sino De Grandeza Entonces Es Como Y Pues Alguien Fino También Alguien La Intención De Ese De Esa Escena Donde Se Dice La Fina Es Porque Como Como Decir Ay Como La Creída La Que Se Cree La Gran Cosa Entonces Es Como Ne Wey Entonces Es Como Que La Grande La Grandiosa La Fina La Importante La Famosa Entonces Es Esos Serían Los Los Stickers Que Hemos Creado Para Ustedes Espero Que Les Haya Gustado Todos Todos Los Stickers Acá Les Estoy Explicando La La Traducción Les Estoy Dando La Traducción Para Que Ustedes Puedan Entenderlos Y Saber Cómo Utilizarlos También Me Gustaría Que Pues Pudieran Tenerlos Y Que Se Unan A Ese Grupo De Whatsapp Donde Yo Les Estoy Les Voy A Compartir Los Stickers Cuando Ustedes Lo Soliciten Así Que Solo Tienen Que Unirse Yo Se Los Estaría Enviando Completos Los Tres Paquetes Para Que Ustedes Vayan Utilizándolos Y Compartiendolos Con Sus Amigos Con Sus Familiares Y También Acepto Sugerencias Porque Ahorita Vamos Comenzando Pero Esto De Los Stickers Puede Crecer Así Que Si Ustedes Tienen Más Recomendaciones Déjenlos En Los Comentarios Y Con Mucho Gusto Pues Vamos A Ir Trabajándolos En Un Futuro Pero Este Es Un Gran Inicio Así Que Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En La Próxima Ni Agua Trabajándolos Trabajándolos N N